Recoge Monsalvo, lo busca Huancayo, la tiene Monsalvo, pasa por el medio, toca y pasa, le quedó a Marcio... ¡Gol! ¡Gol! Despor Huancayo, acaba de marcar un golazo, Marcio Valverde encontró una pelota por el medio. Se tomó su tiempo para enfilar un remate que dejó sin opción a Leao Butrón, Marcio Valverde para marcar, el Sport Huancayo 1, Alianza Lima 0. Cómo le pegó Marcio, es una de sus fortalezas, es una de las cosas que mejor hace, el remate de afuera, la puso en un ángulo, un gol impresionante de Marcio Valverde. Y le doy pase a Javi porque en vez de festejar el gol se está quejando de algo. ¿Sabes qué pasa? Que Marcio Valverde se acercó y le dijo al delegado... ¡Gol!